En un momento tuve una idea de nombre, antes de que sea tarde, adelantar primicias, contar cosas del mundo de los negocios antes que la gente lo supiera. Le teníamos que poner música y alguien me dijo, mirá, hay una chica que no es conocida acá, que es canadiense, que se llama Diane Kral y que tiene una música increíble. Bueno, nos conseguimos todos los CDs de Diane Kral que habían dando vueltas y así nació antes de que sea tarde. Mucho negocio, mucha empresa, mucho color y la rubia. Y Diane Kral, que ahora sí es recontra conocida, pero en aquel momento todavía no. Lo vamos a revivir algún lunes de este año, entre 19 y 21 horas, aquí en ECO.